Muy buenas jugones, aquí continuamos con un nuevo vídeo de Far Cry Bueno, hemos capturado al osito y nos falta, ¿dónde está? El lobito y bueno, y esto matará al mamut, ya lo haremos Como veis, aquí es donde estaba el oso, aquí sí Y hemos capturado las piras para tener, hay cosas cerca ¿Él estaba ahí? Sí Bueno, pues vamos a jugárnoslas, muy difícil Pero yo creo que tenemos capacidad para hacerlo Como veis, estamos aquí No sé cómo subir, pero aquí veo un enganche Me imagino que es directamente por ahí, así que a ver Vamos a ver Este sería ya el vídeo número 20, ¿eh? ¿Cómo va avanzando la cosa? Me da miedo subir porque ahí está el cuerno ese de un campamento Y me la van a liar pardísima, ya verás Vamos a ver A ver, ¿qué hay aquí? Aquí no hay nada, de momento ¿Eso qué es? Son tíos durmiendo Les puedo matar Lo que voy a hacer, ¿dónde está el cuerno este? Ya no pueden pedir refuerzos Vale ¿Y este qué jaguar es? Es normal O sea, es un leopardo Espera, que como necesito su piel Ahora la cojo Vale, este ya está muerto Perfecto Y a ti, te voy a matar Yo lo siento mucho Bueno, no lo he matado Parece ser Parece ser que solo lo he soltado Bueno ¿Qué se va a hacer? A ver, ¿qué más hay aquí? Aquí no hay nada Son los que hemos matado a este tío Buscar Bueno, vamos bien Ese tío Me da mucho Repelus Quiero meterle rápido Me cago en el este Ya nos han descubierto Joder Pero ¿cuánta vida tiene este? Vamos a matar a los que están aquí abajo Mierda Espera Eh Crear Es una misión muy difícil Por lo visto, eh ¿Pero qué haces? Me voy a curar Baja con animal Vale, bien Vale Uno menos ¿Dónde estás? Dos menos ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Ostras, me están tirando lanzazos Aquí estás, aquí estás Toma Toma ¡Ostras! Curar Me cago en la leche Vamos a curarnos El animal nos lo han matado Otra, otra cura Otra cura Madre mía ¿Dónde estás? Pero ¿Cómo vivís tanto? Desgraciados Tú, pero Me cago en la leche Ah, vale Ya estás muerto Hombre Perfecto Vale Muerto Eh Vale Ya está ¿Desde dónde me están dando? Es imposible que me den Ese es de los gordos Sí, hombre Curar Me va a curar Estoy huyendo un poquito Me cago en la leche Que me caigo Diréis ¿Qué cojones está haciendo? Matar a todos los que no son necesarios Es que tienen muchos de estos Vale, bien Vale Perfecto ¿Dónde está mi animal? No le puedo llamar Espera Me cago en la leche No sé qué he hecho Bueno No sé dónde lo han matado Bien Ese está muerto Voy a coger carne Vale Ese está muerto Vamos a crear lanzas Y más flechitas Vale Perfecto Tú eres O sea que tú eres Desgraciado Espera aquí Vale Tú estás muerto ¿Dónde está el otro? Ahí Bien Bien Corre 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 Si tienes huevos ¿Pero qué pasa? Si ya tiene que estar muerto No entiendo qué pasa ¿Y dónde está mi tigre muerto? No le puedo llamar aquí Aquí no tengo hojas rojas Suficientes Ahí la virgen Bueno Pues vamos a llamar Bueno De momento no le llamo Hola Tú ya estás muerto Bien 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 Ostras Habéis visto Es complicado de narices Encima no tenemos hojas rojas Que las tengo que coger de la bolsa A ver si las puedo coger ahora Ya no me acordaba Que resucitar Costaba tanto Ya no me acordaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!